Hola Crusaders, bienvenidos y he vuelto a un nuevo video tutorial de Super Smash Bros. Me presento, soy Spacey White y en esta ocasión les traigo dos métodos para jugar Super Smash Bros. Crusade en Android. Pero antes quisiera mandar un saludo a estas dos personas, gracias a ellos estoy de vuelta y comenzamos. En el comentario fijado tendrán el link de la página oficial donde pueden descargar el juego y las APKs que vamos a utilizar en este video. Bien, para esta ocasión usaremos PC Remote. Una vez que ya lo tengan en la PC, simplemente inicia sesión. Si no la tienen, se crean una cuenta como lo estoy diciendo en el video. Se registran y deben verificar su correo. Una vez que hayan verificado el correo, regresan a la aplicación y inicia sesión con la cuenta que ustedes hicieron anteriormente. Ya habiendo iniciado sesión en el equipo, simplemente instalan el APK, yo la tenía en la Play Store y le dan abajito en conectar. Los lleva a esta pestaña y escriben la ID del equipo que les aparece ahí. Les da a aparecer en la parte de abajo, ustedes lo tocan y el plan toque se conecta. Los controles son fáciles de hacer, ustedes se dan a la pestaña de juegos y ahí los personalizan. Ahora tocan en más y escritorio. Y ahí comparten pantalla y simplemente abren el juego. Esto se lo recomiendo si van a jugar a distancia, pero necesitan tener el computador encendido, obviamente, para poder streamear la pantalla. Si les anda mal también en el otro método, pues pueden usar esto. Y vamos a ver qué tal anda. SONCOR LATINO Welcome to SONCOR Mentira Entenamiento Encarnamento Como pueden ver anda perfectamente, ya la velocidad del juego depende de su internet, no tanto del dispositivo y tampoco requiere descargarlo. Vamos a hacer una cuanta prueba y ya después pasamos al siguiente. Ok, y el segundo método es utilizando un emulador, en mi caso sería Winlator, tocando los 3 puntos y le dan en Room. Esperamos a que cargue, el rendimiento varía dependiendo de su dispositivo, yo en mi caso les recomendaría estos dos que serían un Terno y un Infinix con 8 de RAM a un buen precio. Bueno, entonces deben guardar el juego ya extraído dentro de la carpeta de descargas, yo en mi caso lo estoy buscando. Una vez que ya lo tengan, abren el Excel y en mi caso yo no tengo ninguno de los controles así que voy a enseñarles como se hace. Bien, abrimos el Excel y aquí en Inputs, vamos aquí a donde dice la rodajita, le tocamos y en el más escribimos los nuevos controles. Después es OnCore y aquí abajito en el azul los personalizamos. Deben tocar en el más cada vez que lleguen un botón, yo en mi caso voy a adelantar. Para configurarlo tocan el botón y tocan el engranaje y luego donde dice None asignan la tecla. Deben hacer esto con cada uno de los controles. Bien, una vez que ya lo tengan, nos salimos y guardamos la configuración. Luego les va a aparecer en el emulador, aquí aparece ya SonCore, le dan OK y listo. Aquí le damos OK y muchos de aquí me estuvieron reportando esta pantalla negra, es completamente normal. Simplemente presionan cuatro veces abajo, dos a la derecha y Enter. Y si les aparece de la siguiente forma, funciona o si no, cierran el emulador y lo vuelven a abrir. No podré traerle gameplay de este juego porque tengo el Redmi Note 11 pero con 4 de RAM y tendré que cambiar mi dispositivo. En mi caso me compraré el Moto G84, ustedes se pueden comprar los que les recomendé que tienen las mismas características a un bajo precio. Vamos a ver qué tal anda. Bueno, como pueden ver el rendimiento es algo cuestionable debido a la poca RAM que tengo. Pero esto cambiará con sus dispositivos, si les digo que tienen 4 más de RAM les irá mejor. En el menú me anda entre 14 y 15 FPS, lo cual no es jugable pero sí anda, se puede decir. Tal vez con futuras actualizaciones se arregle, pero de momento esto es lo que tenemos. Vamos a entrar a una partida a ver si me explota. A ver, déjenme ver cuál es el info. Vamos a elegir un mapa de Asamble. ¿Qué tal este? Bueno, como pueden ver el rendimiento es bastante cuestionable, pero se puede jugar. Esto se los recomiendo si ustedes no tienen PC y si tienen, como les digo, más de 4 de RAM no deben tener ningún problema. En mi caso a mí me anda así. Y bueno, creo que eso ya sería todo. Si les gustó el video, déjenme un like. Si no les gustó, déjenme un dislike. Igual no lo voy a poder ver. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!